Amo de mí, porque no te agrade Señor Hazme a tu manera, que no ser más como tú Y si tengo que pasar por el fuego Para poder llegar hasta el cielo Estoy dispuesto pero yo Quiero que tú me abres el Señor Amo de mí, porque no te agradezco Amo de mí, porque no te agradezco